Ni las piernas, ni los dedos, no siento nada No, no me quiero morir, no me quiero morir ¿Qué te pasa? Tuve un sueño espantoso Te dije que no vieras José Representa Es que soñé que un rayo nos caía Y que intercambiábamos cuerpos en la familia Yo me metí al de Plutarco, Plutarco al del abuelo El abuelo al mío, Licha al de la nena Esta al de Gaby, Martina al de Tecla Y Tecla de Martina Te dije que no cenara chicharrón en salsa verde Perdón, me tomé esa pequeña libertad ¿Pequeña? Mira, yo te aconsejo que te vuelvas a dormir Mañana tienes junta de consejo Sí, ¿tú crees? Abra la boca Abra, abiertito Buenos días a todos ¿Están todos en sus c...